Tony, el equipo tiene ya 6 derrotas en forma consecutiva, el bateo es internacional en el partido de hoy, no ha funcionado. ¿Qué tú entiendes que se puede mejorar para que el equipo comience a ganar partidos? Porque ayer en Santiago llegaron empatados a la novena entrada y luego en la M-Training perdieron. Y hoy mantuvieron el juego a raya, pero lamentablemente vino otra derrota para Piseño. ¿Qué tú entiendes que está pasando en conjunto azul? Bueno, primeramente no se trata de esfuerzo ni de preparación, los muchachos están dejando el pellejo en el terreno y creo que es evidente. Entonces creo que lo que tenemos que volver a ser quienes somos, jugar con otra fortaleza, es relajarnos un poquito, un poquito más. Creo que tenemos que relajarnos un poquito más como grupo y dejar que las cosas fluyan más y no tratar de hacer más de la cuenta. Entonces eso es lo que vemos, pero en sí se pone a ver estos juegos, sí se ven que son 6 derrotas seguidas, pero fácilmente 3 o 4 veces pudieron hacer victorias con un rolicito petelado o una jugadita aquí. Son cositas pequeñas, pero creo que, como le dije, lo primordial es que los muchachos sigan confiando. Tenemos que confiar en ellos, ellos son buenos y confiar en su fortaleza. ¿Usted cree entonces que la clave es relajarse un poco más? Puede que hay veces que cuando uno, especialmente en un grupo tan competitivo y un muchacho que le importa, más causa, hay veces que eso causa un poco de ansiedad, de querer hacer más de la cuenta. Entonces eso es como un arma de doble filo, tú querías ayudar, pero ayudar de más, entonces no te dejas ser tú. Y creo que sí, creo que está pasando eso en general y el trabajo de nosotros es relajarnos y seguir aportando al proceso y aportando a la fortaleza de cada jugador y cuando logremos que la marea baje, yo creo que entonces los resultados van a estar ahí. ¿Cuándo regresa César Bartés a la alineación? No estuvo ayer ni tampoco el día de hoy, los juegos importantes. No, el lanza mañana, la abre mañana. Tony, hemos visto en varias ocasiones que empiezas con Brian Serving en la receptoria, pero luego, casi a mitad de partido, le haces en el sexto o la séptima entrada, cambias el turno de él por Michael De La Cruz. ¿Por qué no empezar con Michael De La Cruz como receptor en la alineación, en vez de Brian Serving, que en algunos partidos ha mostrado algunas debilidades defensivas? Bueno, Brian Serving ha hecho un trabajo excepcional defensivamente, es un catcher que fortalece la defensa. Especialmente cuando uno tiene un lanzador chulo, él sabe, es un mejor chance ofensivamente contra un zurdo. Entonces, dependiendo ya tarde en el juego, cuando traen derechos que son, que tienen fichos devastadores como Slider, entonces ahí venimos con De La Cruz que nos da mejor chance bateando a la zurda. Pero no se trata de que, ¿por qué no empezar con Michael De La Cruz, sino por también la calidad de Serving defensiva? Que ha sido, creo, si tú miras los numeritos del defensivo, él realmente ha hecho un trabajo excepcional. Y también me inquieta saber, ¿por qué tampoco has abierto en ocasiones con Narciso Croft, que en el último partido, que fue cuando perdieron contra los Toros, que fue 10 por 6, se vio muy bien a la ofensiva? Narciso, ahora mismo no estaba en el rotativo, por todas las adicciones nuevas. Es muy chulo, aquí no llevo espacio, entonces, si no tenemos el rotativo, no se puede usar. Hablando de Roft, la disponibilidad de Ronnie Mauricio, a sabiendas que probablemente el mejor jugador por el momento del Liceo, para contar con él. A la verdad, él está con nosotros y no he escuchado de ningún tipo de reflexiones. Tenemos que seguir trabajando con Ronnie, que siga haciendo lo que está haciendo, mateando y que sea más consistente. Y eso viene con trabajo. ¿Tiene alguna incorporación ya, quizás Sonora, que venga por ahí? Para esta semana está pautada el debut de Álvaro Abreu, Índel de los Santos. Por ahora esos son los dos nombres que te puedo decir, que para esta semana, si Dios quiere, se va a incorporar.